bueno como lo vieron en el título del vídeo en esta ocasión queremos mostrarles una partida de airsoft pero algo más real y bueno no digo que los vídeos anteriores no hayan sido reales todos son grabaciones de partidas de airsoft me refiero a que vamos a mostrarles una partida sin ediciones o bueno con la más mínima edición posible sin voz en off sin hit markers sin todos sus recursos que ponemos en pantalla para que al ver el vídeo sea como vivir la experiencia más cercana como la vivimos nosotros los jugadores y pues bueno ya los dejo con el vídeo déjenme en los comentarios qué tal les parece este nuevo formato vienen 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 hit buena aquí yo que el parado y gil se le está metiendo y por derecha pilas palmas en palmas ayuno sí 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 pero ahí ya tenemos gente no además al fondo en la montaña derecha un franco en la palma un franco en la palma ¡Suscríbete! 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 ¡Pilas cunetas! ¡Pilas cunetas izquierdas! ¡Hit! ¡Buena! ¡Pilas cunetas! ¡No hay perra allá! ¡Corre, corre, corre! ¡Gracias! 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 ¡Ojo, izquierda arriba! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Arriba! ¡Lo tienen en frente, Pilas! ¡Está bien suelta! ¡Lo vieron! ¿Joker para el CFM copia? ¡Copio! Están avanzando mucho por esa parte izquierda, Pilas Hay uno cerca de la palmera La primera palmera ¡Gracias! Ya están todos ahí metidos ¡Gracias! ¡Gracias por la derecha! ¡Gracias por la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! Equipo, carita derecha lo tengo disimado, pueden ir avanzando Ojo blanco izquierdo Ok, por aquí pupila es que en la caseta donde ellos tienen la bandera está un sniper, hay un sniper ahí No, 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 no Equipo, avancemosles, avancemosles, por derecha pueden avanzar por cunetas ¡Hit! ¡Hit!